Los queridos conductores Katia Palma y Cristian Rivero sorprendieron a los televidentes al despedirse oficialmente de Esto es Guerra, ayer 29 de abril, a sólo tres meses de su llegada al programa que conducían con Joana San Miguel y Renzo Schuller. Luego de dar todo de sí y agradar al público, ambos presentadores tuvieron que decirle adiós al reality de competencia, debido a que sólo estuvieron como parte de la temporada, pues los conductores estables del programa son la conocida Mamá Leona y el popular Shushu. Los presentadores de TV dieron emotivos discursos tras su salida. Ayer lunes en Esto es Guerra dejaron en shock a su público al anunciar el término de la conducción de Katia y Cristian, quienes se habrían unido al reality junto a Joana y Renzo. Tras cumplir con el tiempo determinado, ambos le dijeron adiós al programa, pues sólo estarían para esta temporada, los dos evidenciaron su tristeza. Primero, quiero agradecer al público, que siempre está respaldando todas las locuras que hacemos, gracias a Pro, a Mariana, a Peter, a la gente técnica y evidentemente, cómo no agradecer al corazón de este programa, a los guerreros, combatientes, me llevo lo mejor, comenzó diciendo la actriz cómica ante su salida. A Renzo, gracias. Joana, gracias por tremenda acogida y esperamos que nos volvamos a encontrar, nuevamente añadió Palma. En tanto, por su lado, Cristian se emocionó y con la voz entrecordada, también se pronunció. Agradecer. Para mí fue tremendo reto, un gran aprendizaje, me llevo lo mejor, me llevo unos gratos recuerdos. Gracias, Renzo. Joana, por su generosidad. Gracias, chicos, me llevo un gran recuerdo. Gracias, esto es guerra, por devolverme estas ganas de seguir haciendo televisión. Han sido tres meses increíbles, acotó Rivero. Aunque los haters dicen que ellos no venden nada, y es por eso que Mariana decidió no renovarles el contrato. ¿Ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!